Estamos en los jardines del Ninomaru, que es un palacio que está aquí en el centro de Kioto, fijaros que bonito, son los cuadros que podéis ver a veces de la iconografía oriental, pues todo eso lo tenéis aquí en Iplictas y eso es el cemento, excepto vamos al revés al recorrido. Aquí está uno de los palacetes del colega, todo por dentro está lleno de una especie como de tarima que cuando vas andando vas silbando, es espectacular, y unos murales muy bonitos, está todo muy cuidado, es muy bonito, esta zona es patrimonio de la humanidad, por cierto.